Mierda Hola, queridos amigos de Videoblog Me he puesto esta camiseta tan bonita de la posible futura selección de la República de España para demostrar que uno puede tener ideas republicanas y seguir sintiéndose español y no directamente venezolano, bolivariano o de Mordor que es lo que les parece a muchos que son los republicanos orcos que intentan destruir todo lo bueno y noble de la Tierra Media me parece que no es una visión muy realista y luego también me he puesto una nariz de payaso por si algún juancarlista loco radical me está viendo y me quiere pinchar la duda del coche que recuerda que soy cómico y todo ha hecho por la risa bien, lo importante mi opinión sobre el tema de monarquía o república es que sin ser monárquico, opino que puede que tengan razón los que consideran que el gran valor del rey de España es haber sido un garante de la democracia yo puedo estar de acuerdo con eso y por lo tanto me parece que lo mejor que puede hacer el nuevo rey, Felipe VI es apostar por la democracia y someter su elección a votación popular que mayor gesto democrático que decir me queréis o no me queréis si me queréis irse parece que opinan algunos tertulianos que debería decir el rey como Lola Flores yo creo que el rey debería preguntar ¿me queréis de rey o no me queréis de rey? ¿preferir república o no preferir república? preguntar no está mal porque da la impresión da la impresión leyendo los periódicos escuchando a los partidos políticos y a algunos tertulianos que lo que da miedo no es la república sino el preguntar a la gente lo que quiere y yo creo que ahí sí que se ve un poco el plumero de estos presuntos demócratas que en realidad cuando se les habla de democracia real se echan a temblar yo creo que preguntar nunca está mal y que esto es el mejor la mejor campaña de marketing que podría hacer el nuevo rey también os digo que me parece todo esto un asunto muy doméstico lo de si España tiene que ser república o monarquía en el actual estado de cosas y mandando la que manda la señora del pelo de clip de Playmobil la señora Merkel Salman lo que hagamos aquí pues tiene poca importancia quiero decir que pongamos a quien pongamos en todo lo alto si al llegar allí nos van a seguir tomando por el pito del sereno pues da igual yo de hecho igual apuesto por poner a Iniesta que nos cae bien a todos y a lo mejor se lo tomarían más serio más en serio en Bruselas porque ¿quién le va a negar algo a Iniesta? ¡Nadie! ¡Nadie! hasta los niños le dan caramelos Iniesta Iniesta presidente de la república o incluso rey Iniesta rey voy a pensar en eso os dejo con minucinos ¡Adiós! La vida Maureka La vida La vida El